En esta temporada que tenemos nosotros como iglesia, tenemos que entender la centralidad de la palabra de Dios en nuestras vidas y que cada uno tenemos la responsabilidad de volver a la palabra de Dios. No volver porque nos hayamos ido, sino que cada día tenemos que volver a esa palabra de verdad, volver a leer la palabra de Dios como el primer día, como que nunca la hemos leído antes. Y bueno, eso lo estamos haciendo junto con Adela en estos días, leyendo en nuestros devocionales de la mañana, leyendo textos que Biblia o Evangelios como que lo hemos leído la primera vez. Y creo que cada uno de nosotros debemos volver a eso, porque una de las cosas que a veces hemos escuchado por ahí, ustedes los evangélicos, ¿cómo saben la Biblia? Y yo digo, ¿podemos? Bueno, hay un dicho que dice, hazte fama y échate a dormir. A lo mejor tenemos la fama de que los evangélicos, que nosotros sabemos mucho la Biblia, pero cada día nos damos cuenta que en la Biblia nos falta ningún hogar. Biblia es ahí por todos lados. Ahora que conozcamos la palabra de Dios es otra cosa. Nosotros el miércoles los jóvenes van a estar repartiendo Biblia en los colegios, pero eso no quiere decir que eso va a hacer que la gente busque más a Dios. Porque la otra vez estábamos repartiendo Biblia acá en la plaza y una chica me dice, oh, pero en mi casa tengo como cuatro Biblia. Yo tengo muchas Biblia. Y la ley, bueno, ahí está. ¿Cuántos tienen más de cuatro Biblia en su casa? Y acá, mirá, con esos tienen más que la librería del aprendiz. Ahora, el tema es, no sé si tenemos Biblia o no tenemos Biblia, ¿cuánto de esa Biblia, cuánto de esa palabra? Porque la Biblia es el compendio que contiene, es una funda que tiene 66 libros. Pero nosotros, en realidad, la Biblia es un escrito. Lo que nosotros tenemos que conocer es la palabra de Dios, el espíritu de la letra y lo que Dios ha hablado. Y en eso tenemos que decir que hay mucho analfabetismo. Yo te pregunto qué es el nuevo pacto, qué es la nueva humanidad, qué estamos hablando, la nueva creación, qué es para vos, cuándo es la venida del Señor. Temas a lo mejor muy fáciles, pero encontramos que la gente patina, no tiene un conocimiento y sabe muy superficialmente las cosas por arriba. Aún cuando a veces puede hacer la escuela de ministerio, el CEAPO, puede estar haciendo el discipulado de niños. Y no con esto culpamos a nadie. Estamos diciendo que hay una falta de atención en cuanto a la palabra de Dios. Y lo más terrible es que se ha perdido o se pierde, yo en mi casa no, y usted dirá lo mismo a lo mejor, porque necesitamos que esta palabra, que esta instrucción de la palabra, y yo noté dos cosas acá que vemos en cuanto a esta temporada, recuperar la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y también, por supuesto, en la iglesia. En la iglesia entendemos que esta centralidad, lo que tenemos que buscar es la instrucción de la palabra de Dios. Al buscar realmente que la palabra sea el centro en nuestra vida, en nuestra familia, encontraremos que familias serán instruidas en cuanto a la vida de Dios y una iglesia que está siendo instruida en cuanto a la vida de Dios. Y eso es lo que realmente Dios quiere llevarnos. Y pensaba en una palabra que no voy a predicar, pero pensaba en esta palabra de instrucción cuando el proverbio 22.6 dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nosotros creo que si nosotros miramos esta palabra instruye, esta palabra instruye, la palabra instruye para nosotros podríamos decir que instruir es esculpir. Es esculpir, no es hablar, es esculpir la palabra de Dios. Esculpir la palabra de Dios como familia, tenemos que esculpir. El profeta Samuel, en 1 Samuel capítulo 3 verso 12, dice aquel día cumpliré contra Elí las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han sido blasfemados y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será espiada jamás, ni sacrificio, ni con ofrendas. Nosotros encontramos que Elí tenía la oportunidad de esculpir o la palabra aquí estorbar viene de la palabra calar por dentro. Es una palabra griega, perdón, hebrea que quiere decir calar por dentro. O sea que Dios vio que Elí no había calado por dentro, lo que en el proverbio era instruir, era esculpir. Acá es calar por dentro que sus hijos no estaban realmente instruidos, ni él como padre de esa casa había esculpido la palabra de Dios en sus hijos. Y el Señor le dijo, ¿por cuánto no estorbaste a tus hijos? Tu hijo, sabés que los hijos de Elí hacían orgía en la puerta y fueron los que realmente hacían una vida totalmente desordenada, que el arca del pacto fue robada por los filisteos, ¿no? Y que sabemos cómo terminó Elí. Tenía el ministerio de estar sentado y un día estaba sentado y cuando recibió la noticia que el arca de Jehová había sido tomada por los filisteos, se cayó para atrás y se murió. Ahora, vemos que su casa, él había descuidado su casa, él no... y sabemos que Dios tuvo que levantar otra generación, en el caso de Samuel, que Samuel entendió la palabra de Dios. Entonces, a veces no es una cosa inocente que en nuestra casa empecemos a descuidar la palabra de Dios. No es algo inocente. Y no es que estamos buscando palabras novedosas, porque hoy hay mucha gente que trae palabras novedosas, pero son novedosas, pero no tiene una vida esculpida, no está instruida en la casa. Entonces, encontramos mucha deficiencia en cuanto al pueblo de Dios, porque te agarra un testigo de Jehová, te pega un baile que no sabe para dónde salir. Te agarra otro que más o menos conoce la Biblia, no sabe, porque tenemos un montón de cosas. Hoy todos tienen Biblia, tenemos iPad, tenemos computadora, tenemos aquello, tenemos la Biblia en el teléfono, pero lo que no necesitamos es conocer que esa palabra sea realmente la instrucción divina por la cual hoy nosotros estamos caminando y viviendo en estos días tan difíciles. En la palabra de Dios debe ser, para los apóstoles, la palabra era la centralidad de todas las cosas. Tal es así que en un momento de su vida al crecimiento, 3.000 se entregaban, 5.000 se entregaban y empezaron a darle de comer. A toda la gente comían. Imagínate, nosotros estuvimos en África y le teníamos que dar de comer a 600 pastores. Y no se iban después de la reunión, se quedaban y había que darle de comer. Y nosotros pagamos la comida. Si usted pregunta, ¿qué hacemos con la plata? Bueno, pagamos la comida con otro pastor, bueno, voy a decir, el pastor, el profeta Jonathan, y nosotros en la casa CFA y de allá, pagamos la comida a todos esos pastores durante 3 días que se quedaban a comer y un africano cuando se te sirve, no se te sirve, así, te sirve así, te hace así. Pero no le faltó a nadie. Y las santas hermanas que cocinaban, como en el lugar donde hacíamos las reuniones, no nos dejaban cocinar, tenían que ir a cocinar a una casa que quedaba como a 15, 20 minutos donde nosotros estábamos reunidos y cocinaban en el suelo y traían la comida. ¿Y qué comida? Pero los pastores no se iban hasta darle comida. Imagínate, 3.000. Y empezó a haber unos disturbios, había unos problemas y los apóstoles decidieron, no podemos dejar de estudiar la palabra, no podemos dejar de leer las sagradas escrituras, del Génesis hasta el libro de Malaquías. No podemos dejar de leer la palabra, de estudiarla, de escudriñarla. Nos dedicaremos nosotros a la palabra y a la oración. Por eso a veces hay tanta deficiencia en los ministerios pastorales, porque se dedican a otra cosa menos que al estudiar la palabra. Andan en cualquier cosa, pero no tienen tiempo para estudiar la palabra. Porque si es pastor es para eso, para que estudie, escudriñe y ore. Aunque alguno te diga, bueno, pues vos no haces nada, bueno, venís vos en mi lugar. Y ellos se dedicaron a orar, a estudiarla y levantaron 7 diáconos, que no eran diablóconos, sino que eran diáconos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para atender a la viuda y las mesas. Y la iglesia crecía, nada lo detenía. Entonces a veces nosotros hemos hecho un montón de cosas, pero hemos descuidado la centralidad de la palabra. No quiero hablar de la iglesia, quiero hablar de la familia. Por la ocupación, porque hoy quieren ganar, la gente quiere ganar más plata. Yo me acuerdo cuando nosotros nos convertimos al señor a los 19 años y Adela es una mujer que es muy, muy comerciante, pero en un momento de nuestra vida decidimos, vos no trabajes más, quedate en casa, vamos a cuidar los hijos y vamos a vivir con los... Yo tenía dos o tres trabajos, con eso vamos a arreglar. Y vos dedícate a cuidar a nuestros hijos. Y ahí creció Rodrigo, Evelina, Victoria y ahora Esteban. Entonces, y usted dice, bueno, Rodrigo no es producto de una suerte, es producto de lo que se comía en casa. De lo que se comía en casa. Evelina, Victoria y no, no busque la perfección porque no buscamos la perfección, pero sí es lo que se comía en casa, la palabra. Y era la centralidad de la palabra. Entonces hoy te tienen poco la palabra de Dios. ¿No es cierto? Vas al discipulado, nadie sabe nada. Vas a ir al discipulado, no tuve tiempo de leerla, no tuve tiempo... Porque para Dios no hay tiempo, para el celular, para... No voy a entrar ahí, Facebook, Instagram, en todo eso hay tiempo. Entonces, cuando la iglesia empieza a perder la centralidad y cuando la familia pierde la centralidad de la palabra, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, mira, en los postreros días habrá hombre amador, infatuado, intemperante, aborrecedor de lo bueno, que tendrán la apariencia de piedad, pero después terminan en blanco y negro, terminan allá en código, digo, saliendo con otro hombre, viviendo una vida desordenada. Tienen la apariencia de cristiano, pero viven como... Hoy tenemos que revalidar y revaluar la palabra hermano. Hermano es un mismo padre. ¿No es cierto? Hoy van a los bifes enseguida. Sí, pues estamos en el Señor. Pero hay que vivir una vida en santidad para Dios. Entonces, la palabra se toma muy así. Los intendentes le hemos regalado Biblia para decir basta. Entonces, no se trata de tener un libro que, bueno, alguien dijo que la Biblia es como la mujer, la tenés siempre a mano, pero abandonada. Entonces, no será tu caso, no es mi caso, ¿no? Pero algunos tienen la Biblia así, siempre a mano, en la mesita de luz, a mano, pero abandonada. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos recuperar y volver, porque dice aquí, instruyelo, para aun cuando fuere viejo. ¿No? Entonces, yo pensaba, y ahora sí voy a empezar, y quiero resaltar en primer lugar lo de Jesús. Porque Jesús en el capítulo 4 del libro de Lucas, vos imaginate si Jesús, bueno, sabemos todo que Jesús en el capítulo 1 del libro de Juan dice el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo este se encarnó y apareció Jesús, que él es la palabra encarnada, es la palabra eterna. ¿Se da cuenta? Cuando usted vaya al cielo no va a encontrar una Biblia grandota, si va a encontrarse con la palabra, que es Jesús, que es Cristo, es la palabra encarnada. Entonces, le aparece Jesús y aparece una figurita muy importante, capítulo 4, Jesús venía de orar, venía del desierto, wow, como vos cuando venís después del congreso, viste, wow, qué bárbaro, tremendo, y ahí te aparece Satanás. Y le dice el capítulo 4, el verso, bueno, 3 en adelante, pero el verso 4 dice, Jesús, bueno, vamos a ver el 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y no tuve tiempo de leer la Biblia. Es como cuando vos te vas a operar de apendicitis y entra el médico con una cantidad de libros así, y la enfermera dice, ¿qué hace el doctor? No, es que tengo que operar y hace mucho que no hago, que no me recibí. Entonces, y el anestesista entra con una libra así, y la enfermera dice, a ver, trae los apuntes a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a atender. Y el creyente dice, no, no me acuerdo, no sé, qué sé yo, no hay memoria. Porque dice que el Señor nos hará recordar su palabra, pero no la palabra que vos no leíste, la palabra que lees. Ahora Jesús, fíjate que Satanás le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Está mal que le diga que se conviertan? ¿Dijo algo malo? Chiste que vos dejaste a tu marido y ahora, salgamos, tiene algo malo, es tiempo de disfrutar. Bueno, pero hay que saber lo que dice la palabra de Dios. Porque a lo mejor vos después te crees que te vas a tomar un ascensor y te vas a ir en avión y te tomás el sub, te vas para abajo, para el infierno. Entonces, dice así, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no sólo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, dejá de vivir con buenas intenciones. Viví en una vida auténtica con el Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque hoy te encontrás con cada habladore que dicen cualquier basura, que no conocen la palabra de Dios y mienten. Y te engañan y nos engañan. Entonces, el diablo es insistente. Y lo llevó, dice el diablo, a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, yo le doy. Y si tú postradome a adorar, todos serán tuyos. Muy bien. Y dice, está bueno, bueno, que es lo que yo busco, poder. Y el Señor le dijo, vete de mí, Satanás, y otra vez le dice, viste cuando voy a echar. Porque escrito está. No, no, no buscó una súper, escrito está. Dios no es legalista, pero es legal, 100%. La palabra es la constitución. Por eso cuando un país empieza a andar mal, vive fuera de la constitución. La palabra es la constitución por la cual nosotros nos regimos. Y podemos llegar a conocer a Dios. A Dios nunca lo ha visto nadie. Dios es espíritu. Ahora, fíjese acá. Y dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. No es cantar, ¿eh? Adorar es rendirnos completamente delante del Señor. No atribuirnos ningún mérito. Cuando usted mira la adoración que estaba en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, dice que todos se sacaban la corona y la tiraban delante, los 24 ancianos, la tiraban delante del Señor y le decía, tú eres digno de recibir gloria. Tú eres digno de recibir honra. Tú eres digno. A ti te damos la riqueza, te damos todo porque todo te pertenece a vos. Y a veces nosotros venimos a la iglesia con los trofeos nuestros. No hay trofeo delante de Dios. Nuestro único trofeo es su gracia que opera en nuestra vida y se la devolvemos a él porque a él le pertenece. Pero el diablo le dijo, mira, yo te entrego. Fíjese, dice aquí la palabra de Dios que te entregaré todo, ¿qué? Todos los reinos. Él gobierna, ¿vemos? Como Satanás, o sea, usted no pelea con un nenito que no sabe. No, usted, las tinieblas son muy astutas. Y le insistió la tercera vez. Entonces lo llevó a Jerusalén y le puse sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Porque escrito está. Bueno, el diablo ya se actualizó. Y escrito está. A sus ángeles le mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, dicho todo esto, nosotros recuperar eso en nuestra vida es vital para los días que nos tocan vivir. Es muy importante. No es una cosa que la debemos tener así, bueno, hay que leer la Biblia. Muchas de nuestras cosas y encontramos gente que cuando usted la prueba no tienen una vida en la profundidad de las escrituras, no tienen una vida en la profundidad de la palabra. El mismo Dios que me habla a mí le habla a todos. Parece que tienen otros dioses, ¿no? Y empezamos a descuidar. Usted tiene que saber que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que toda palabra, bueno, no sé si lo grabaron anoche en Levalle, no lo voy a predicar acá, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Pero no es la misma inspiración de Shakespeare para escribir, no es la misma inspiración de César Banana Poirredón cuando dice ¡Conociéndote! No, no es esa inspiración. La palabra inspirar es una palabra griega que quiere decir el hálito, el soplo de Dios, ¿no es cierto? Mucha gente se inspira. Es más, Pablo cuando dice eso está contrarrestando a, podríamos decir, a las diosas de la mitología griega que hablaban sobre la creación y sobre el arte y sobre todo eso que eran de inspiración en aquel momento cultural. Y lo que dice Pablo dice, nuestra inspiración no es eso que tienen ellos, la filosofía de los griegos, la musa, toda esta mitología de los dioses griegos que son más de siete diosas. Esa no es la inspiración nuestra, la inspiración nuestra no es la de Shakespeare, vamos a decir ahora, la inspiración nuestra es el hálito, el soplo de Dios. Por eso cuando vos andás medio desinflado, la palabra inspirar viene de la palabra neuma, Dios es espíritu. Por eso cuando vos andás desinflado a veces necesitas como un globo. Y la palabra te inspira, te infla. Lo único que vos tenés que saber es si no estás pinchado. Y hay otros que son así, vos lo infla en la red. Vos agarraste un globo y después lo soltaste. Se apagó. ¿Viste esos hermanos del pastor? ¿Cómo me habló? Y sí, pero saliste ahí. Un globo que ya. ¿No es cierto? Le agarrás el whatsapp y le mandás una guasada a un hermano. Ya perdí los estribos, se me fue la oreola, todo. Porque la palabra solamente está acá, no está esculpida. No ha escalado por dentro. No es una palabra que está adentro, grabada. Le da testimonio a tu espíritu. No es lo que dijo el pastor, es lo que Dios dice. El pastor trata de decir o interpretar. Y de discurrir a través de un discurso lo que Dios dice. Pero usted no se quede con eso. Usted debe ser como los de Berea. ¿Sabe lo que hacían los de Berea? Se agarraban el Pentateuco, los cinco primeros libros y los salmos. Y los libros que tenían y los escudriñaban para ver si era así. Porque Pablo usaba a Habacuc. El justo por la fe vivirá. Está en Romanos eso. Pero Pablo leía el Antiguo Testamento. O leía el Salmo 68. Llevó cautivo a la cautividad y repartió dones 68-18. Leía. ¿Usted cree que ellos hacían así? Y venía la revelación. No, estudiaban los escritos. Por eso Pablo le dice a Timoteo. Las que te han hecho, te pueden hacer sabio para la salvación. Las escrituras, las sagradas escrituras que has sabido desde la niñez. Que tu madre y tu abuela vamos a aprender. ¿Dónde vos no naciste para ser esclavo? Entonces nosotros, no, bueno, voy a ver si puedo. Entonces tenemos que encontrar primeramente el valor, decirle que está al lado el valor de estar reunidos y encontrarnos físicamente. El valor de las reuniones periódicas que tenemos. Por eso hoy estamos viviendo en una generación que es perezosa. Que es un oso y un hombre. Pérez, osa. No, este, perezosa. Y esto tiene diversas causas. Por eso dice Proverbio 19, 15, la pereza hace caer profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Entonces alguna de las causas que anoté, hoy medio dormido, pero algo anoté, y una vez encontramos una generación totalmente que tiene un cansancio para las cosas de Dios. El otro día nos contaba una mamá que fue al colegio y le dice, mamá, dice, su hijo en la primera hora de clase no le podemos dar clase porque tiene sueño. Y todas las maestras que hay acá saben eso. Y la madre dice, no, pero si mi hijo se acuesta, pero cuando vos te dormís, tu nene va a la pie y se hace. Y el viejo está... Y está el celular ahí, como ya sabe la clave, agarra el celular. Se va a su pie hasta las 2 o 3 de la mañana. Hijo de creyente también. Y después llegan a la mañana y están... Lo mismo que nos pasa a nosotros, viste, que hay gente que no viene a la reunión de los de la mañana porque el sabanás lo ataca. La pereza, el cansancio, la tecnología. Después lo veo por YouTube. Después escucho los audios. Las grabaciones son buenas para recordar la palabra, pero no pueden reemplazar la necesidad de reunirnos. Porque dice el libro de los Hechos, el capítulo 4, cuando hubieron sido cuando se reunieron y hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y dice que aparecieron lenguas y le decían, no le decían hacer porque los habían perseguido y decían, Señor, concédenos, danos más fuerza, extiende tu mano para que por medio nuestro se hagan prodigios, señales y maravillas. Y salían de la cárcel y le daban para que tengan. Por eso necesitamos volver a esa parecer y hacer cosas muy comuns, pero a veces se pierde esa familiaridad. Por el horario suena la sirena. ¡Uh, qué predicación larga! Todas esas son cosas, pero no hay tiempo para otras cosas. Otra cosa es la falta de interés. La reunión debe ser voluntaria. Deben hacer de la necesidad de estar juntos. Si hay algo que deben necesitar, es la necesidad de estar juntos, en armonía. Decía el salmista, juntos en armonía, porque allí envía Jehová, bendición, allí desciende por la barba y llega, porque era realmente ver y entender, el disfrutar el cuerpo, el prestar atención, la palabra, no solamente a la palabra del pastor, sino también a la palabra que Dios nos está soltando. Porque usted puede anotar lo que yo digo, pero estoy seguro que Dios le va a mostrar otra cosa. El Señor decía en los evangelios, mirá bien cómo escuchás, mirá bien cómo escuchás, mirá bien cómo escuchás. Porque el protocolo de Dios, por eso hemos descubierto que muchas personas pueden venir a la misma reunión, escuchar la misma palabra, y usted dice, pero qué bárbaro, escucharon lo mismo, pero de ahí sale, si nos vamos a tomar unos whisky, vamos para allá y dale, fiesta, y como escuchó la misma palabra, porque una cosa es escuchar y otra es ver, y la otra es entender. Son tres cosas importantes, el oír, el ver, y el entender. Y hay gente que quedó solamente en el oír, pero no puede ver, y no soy mi ley, y dicen, no la ven, bueno, es que no estoy viendo, pero la palabra me tiene que llevar a ver, y no va a ver un fantasma, ayer me estaba, el Dana estaba orando, y yo me puse al lado, y con eso, se asustó, ¿de qué? Pero no soy, así va a ser, así vamos a ver un día el Señor. ¿Por qué no puede ser? Mira, los hermanos de Noruega, hay un lugar en Noruega, no me acuerdo cómo se llama la ciudad, conozco al pastor, pero en esa ciudad es la puerta de Noruega, por ahí entra toda la gente, la gente que viene de Pakistán, de todos esos países musulmanes, y ellos, en esa iglesia, la gran mayoría de los musulmanes que llegan, es porque se les apareció Jesús. Y el otro día estuve con una persona, ah, allí en la PED, estuve con una joven, que me contó también eso, que ella tiene un trabajo por las misiones, tremendo, y me contó, sí, y yo le conté eso, sí, porque dice, yo tengo un hermano, que vive en esa ciudad de Noruega, y se congrega en la iglesia del pastor tal, ah, Tommy, Tommy, Aune, Au, que algo así, se llama Tom, Tom, el hijo canta, bueno, ya estáis grande, porque ya, Tom, sí, la iglesia de Tom, bueno, en esa iglesia que es la puerta de Noruega, es una ciudad que por ahí entran todos, dice, la gran mayoría, yo conocía al pastor Ricardo, ¿te acordás? que hablaba español, pero que él venía de Pakistán, de Urdaquistán, de Kamajistán, no sé qué ser yo, bueno, él contaba que muchas de las personas que venían ahí, el Señor, porque son musulmanes, no conocen a Jesús, y tenés que ir a escuchar esas cosas, o sea, nosotros a veces nos perdemos porque cuando hay hambre, cuando hay sed, cuando hay pasión de buscar a Dios, realmente no hay nada que nos pueda detener, la iglesia no sobrevivió con algunos hermanos voluntaristas que tenían así, vamos a ver si vamos a la iglesia, no, hay gente apasionada, por eso a lo mejor nosotros nunca escribimos la Biblia, nunca la vamos a escribir, pero hubo gente apasionada que estaban abiertos al mover del espíritu, ahora quiero decirles que los apóstoles no eran personas que hacían así, venían, no, se dedicaban a estudiar las escrituras, tenemos un caso muy claro de Timoteo, que estudiaba las sagradas escrituras, Génesis hasta Apocalipsis, digo, hasta Malaquía, y estaba leyendo una carta que le escribe Pablo, desde la cárcel, antes que le cortaban la cabeza, diría mi suegra, el pescuezo, y recibe la carta, y ya había muerto, y esta carta no era sagrada todavía, porque las sagradas escrituras eran del Génesis, hasta lo que había en aquel momento, y no sabíamos, no todos tenían toda la Biblia así como la tenés vos hoy acá, entonces, y eso que tenían, la leían, es como que ellos cuando están presos, me dicen, mirá, me llegó una Biblia, y una hoja me contaba una Biblia, lo único que teníamos era el Evangelio de Juan, y lo hacíamos puré, y lo leíamos todos los días en la cárcel, y ahora la lees, no, ahora no, claro, porque ya saliste, pero ahí, todo el día, mañana, tarde y noche, me lo decían, me lo recitaba en memoria, porque era el único que tenían, ahora, hemos perdido, a veces la gente pierde esa pasión y esa devoción, por la palabra de Dios, y qué es lo que instruye a los hijos, mira, primero de Corintios dice, qué pues, qué hay pues hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, sí, lengua hay mucha, tiene interpretación, dice, hágase todo para la edificación, edificación, qué hay cuando te reunís, ay, no tuve tiempo, qué hay cuando te reunís, che, tengo que contarte el último chisme, es una bomba, prepárate, porque es una bomba, y vos, ¿qué? ¿sabés con quién anda? Anda con Cristo, hermano, anda con Bardal, tenemos que volver a escuchar eso, anda con Cristo, o si yo quiero andar con Cristo, ¿con qué anda? Con Bardal, tiene un tigre en el motor, no, Bardal, no, tiene a Cristo, anda Cristo en su vida, no anda con Juana, con Graciela, con, ¿qué es florista? No, Azucena, Rosa, no, Margarita, trabaja en una florería, no, un picaflor, que viene a la iglesia a buscar mujeres, no, no, si lo digo en serio, porque esto no es cualquier cosa, o son o no son, o no, el otro día me dice, me da vergüenza ir a repartir los tratados, hermano, si ya todos saben que sos cristiano, que venía acá, imaginate, si a mí me ven en código, me dice, ¿qué haces acá, va vivo? ¿se asustarían? Yo me acuerdo cuando era nuevito, 21 años, venía acá a orar, éramos cuatro, fui a 600, entramos cuatro, salimos de la oración y paso por el club social, que el club social en ese momento estaba en todo el auge, el club social y el club español, los que son viejos como yo saben, y estaba uno que le decía en el Tito, que es fatal, ¿qué haces David esta hora, vos a las 6 de la mañana, un domingo, y es que vengo de una vigilia, ¿qué va a ser de una vigilia? ¿vos venís de algún lado atorranteando? No, yo conocí al Señor, ¿o no? Imaginate, si mañana me ven en una fiesta, en una tomadita ahí, ¿qué haces vos acá? A otro a lo mejor no se sorprende, ¿o no? Por eso cuando viene uno más o menos, te mira acá y dice, ¿vos acá de portero? ¿o no? ¿no es cierto? Pasa eso, porque hemos sido picaflor, ¿o no? Dios nos ha transformado, pero yo que le conozco la historia a cada uno, yo sé cómo llegaron todos acá, ¿verdad? Hay uno acá a mi derecha que tenía un olor a old smootler, pero bueno, Dios lo ha liberado, olor a pucho, ¿eh? ¿oíste? Habló a todo así, se ponía allá atrás para disparar, pero bueno, el Señor hace cosas gloriosas, ¿o no? Por escuchar la palabra, y en aquel tiempo no pegábamos una, pero sin embargo, es la palabra de Dios la que hace obra en nuestra vida. No es que mi hijo se va a enojar, que se enoje. Por eso dice, ¿qué hay cuando te reunís? El valor de la reunión. Bueno, si usted es líder de, y usted tiene esa gente que en la reunión del Señor, se despacha y vomita, dígale, ch, acá no estamos para hablar basura, sino para hablar la palabra de Dios. ¿Amén? Eso anda en una sala de espera, andate cuando te esperás que te atiende el doctor, pero acá es para exaltar y comer la palabra de vida. ¿Amén? Entonces, Efesios 4, 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sabe que la palabra corrompida o corrupta no está hablando? Está hablando de toda palabra, ninguna palabra inútil salga de tu boca, sino la que sea de gracia. En el Antiguo Testamento la palabra gracia es favor inmerecido. Y acá yo la quiero usar más como eso. Acá habla de la palabra de gracia que hablas. Y cuando vos hablas a tu hijo, ¿qué hablas? Palabra, por eso Jesús, antes de hacer algún milagro, en el Jordán, cuando se bautizó, el Señor le dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia o contentamiento. ¿Había hecho Jesús algo? Nada. El Padre lo estaba validando delante de todo. Y eso es lo que tenemos que recuperar en nuestra vida, en nuestras casas. No estamos para condenar, sino dar la palabra de gracia, el favor de Dios en nuestra boca, para la edificación de los oyentes, de los que nos escuchan. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, si no tengo un conocimiento de las Escrituras, bueno, si no tienes un conocimiento, traete la Biblia de papel y ponela en la mesa y hablá la palabra escrita. Y no solamente la escrita, sino la palabra que Dios te habló, la palabra que vas viendo el espíritu de la letra. Y eso es lo que va a edificar. Y no es que te leas el Salmo 119, sino que encuentres algo que Dios te, que entendiste que era comida para tu vida y la querés transmitir a otro, para dar gracia a los que te oigan, para sacarlos de la condenación, para sacarlos de la esclavitud, para sacarlos a lo mejor de la enfermedad, de la angustia, de la tristeza que están viviendo. Nunca fuiste a un lugar y dijiste, Dios te bendiga. Ay, gracias por esas palabras. Y usted se va a poner, ¿qué dije yo? No dije nada. Pero di una palabra de gracia. Virtud salió, palabra de vida salió. ¿O no? No, porque el otro día me contaba un hermano de acá que fue a un lugar y le dijeron, vos vas a la iglesia de Gorjón, ¿no? Y él me dice, yo no dije ningún versículo, no dije nada. No, pero por tu forma de hablar yo te saqué, que vos sos cristiano. Y claro, yo le digo, vos no dijiste malas palabras, no insultaste, no hablaste en contra del gobierno. Es más, él andaba medio déprez y lo levantaba y tenía más plata que vos y lo levantaste. Este es dicho raro. Este, vos vas, lo señaló así, vos vas a la iglesia de ese frente a la plaza. Porque, hermano, cuando usted tiene la vida de gracia en su vida, le brota. O usted se prende con los demás. ¿Se da cuenta? Porque eso parte de una vida de lo que estamos comiendo. Por eso, viste, que el gordo, el gordo, alguien dijo, ¿no es cierto?, que el cuerpo humano tiene el 70% de agua. Entonces, un tipo dijo, yo no estoy gordo, estoy inundado. decirle que está lo bueno, está gordo, está inundado. Ahora, pero, ¿de qué estamos llenos, hermano? ¿De qué estamos llenos? De la palabra que estamos comiendo, de la palabra que estamos siendo alimentados. Por eso, podríamos decir que el principio básico que Pablo habla acerca de la reunión y acerca de la edificación de los demás, no solamente nosotros podemos hablar mucho, muchas veces hablamos sin edificar, es más, destruimos, pero todo hijo de Dios que come de su palabra, todo lo que hable va a edificar, va a levantar. Por eso, nosotros, muchas veces preferible, a veces callar. Y, si nosotros nos congregamos, encontraremos este principio que debemos aprender a hablar con propósito, de edificar al cuerpo y la mayor deseo es edificar a otros. Por eso, cuando te reunís, ¿qué hay? Necesitamos que la palabra sea distribuida. Necesitamos hoy gente de palabra, de la palabra y que camine en la verdad. Jesús confrontó a los fariseos y le dijo, si conocieres la verdad o conoceréis la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. ¿Pero libre de qué, hermano? A ver, yo me pregunto, ¿de libre de qué? Libre de yo. ¿Y salvo de qué? Salvo del orgullo, de la vanidad, de la idolatría, de la fornicación, del pecado. Algunos hablan de la salvación y solamente creen que la salvación es para cuando miramos la margarita de abajo. No, nosotros somos salvos de nosotros mismos, que somos salvos de una vida pecaminosa. Somos salvos del yo, del viejo hombre, del adulterio, la fornicación, la hechicería, la maledicencia, las palabras deshonestas, todo eso, de la vanidad, del orgullo, de eso somos salvos. ¿Somos salvos o no somos salvos? ¿O somos lo mismo? Por eso la ignoración, una de las cosas que Pablo le tenía temor, no era la bruja del 72, del 48, no me acuerdo nunca, me temo que así, como la serpiente, con su astucia, los engaños, vuestros sentidos, fueran extraviados de la verdadera fidelidad a Dios. Porque lo mismo que le hizo a Jesús, le hizo a Adán. Pero este nuevo Adán, el postrero Adán, no hizo como, ah, la mujer que me diste, no, le respondió con lo que estaba escrito. Y nosotros no estamos en aquel Adán que justifica todas las cosas. Por eso hay gente que cuando peca, si vos le escuchás, tiene 500 mil justificativos para decir, bueno, hermano, lo que pasa, qué sé yo. No, no, la verdad es que me equivoqué, necesito que me perdone, quiero vivir en santidad y quiero vivir una vida agradable a Dios, listo, pata de cháchara. Y es ahí donde realmente somos restaurados, es ahí donde realmente podemos caminar en la nueva creación, es ahí donde podemos avanzar en el propósito de Dios. Si no somos una propaganda engañosa, sí, ¿cómo leen la Biblia? Usted el Evangelio, bueno, no sé, a veces le digo, no, 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 volvernos a leer la Biblia como si fuera la primera vez. Amén. Segundo, tenemos que encontrar el verdadero enfoque porque el enfoque principal de toda reunión como esta debe ser la palabra de Dios. Por eso tiene que ser en la vida familiar el enfoque, perdón, en la vida personal, en la vida familiar y en la iglesia. Por eso hay gente que dice a mí no me funciona, bueno, por una mala praxis, yo no estoy atendiendo a la palabra de Dios. Yo tengo que recuperar. O sea, la vida de la iglesia según el relato del libro de los hechos y de acuerdo al capítulo 19 y no tendremos mucho para hacer, para hablar ahí, encontramos a muchos hermanos ahí que estaban reunidos alrededor de la palabra. Pablo hablaba en las sinagogas diariamente durante el periodo de dos años estuvo hablando diariamente en la iglesia. Si podés poner Hechos 19-10 sí, acá lo tengo ya. Así, dice la palabra de Dios, así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo y las enfermedades iban y de ellos y los espíritus malos salían. O sea, ¿qué es lo que hacía Pablo? Durante dos años estuvo predicando diariamente la palabra del Señor. Hermanos, no nos podemos, hoy necesitamos diariamente eso, pero no podemos tener culto todos los días. El culto debe ser todos los días en tu casa, debe ser en tu familia. La reunión que nosotros hemos entrado no es una reunión de diez a doce o dos y media o una o dos de la tarde como va a ser hoy. No, la reunión que hemos entrado es la reunión de estar reunidos en Cristo. Dios reunió todas las cosas en su Hijo. Estamos reunidos en Él, pero también tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar. Dice que Pablo diariamente, periódicamente, enseñaba por dos años en la palabra de Dios y Dios hacía milagros, pero dijo, ¿se da cuenta a veces por qué no ocurren tantas cosas? Pero no es porque Dios mengó el poder, es nosotros hemos menguado el poder. Nosotros hemos descuidado. No es que Dios dejó de ser poderoso, nosotros nos volvimos poderosos y ahora como tengo dinero, ahora como tengo tecnología, como estoy en el sistema, qué sé yo, tengo la mutual, tengo esto, ya no necesito orar, hermano, porque si ya todo, de hermano, ore si usted tiene ganas, ore, bueno, si no saco un crédito, si no tengo la tarjeta y todas esas cosas que el hombre empieza a tener recursos para tratar de vivir y empezó a descuidar esta vida de oración que antes usted paría a la esquina, oraba, pero no oraba de esa oración, señor, que sanroque, sanroque, que el perro no me toque, sino de la comunión que tenía con el Señor y volvió a eso, volvemos a eso, volvemos a eso, a la religión, a la oración por compromiso, no la oración de vínculo, de amor, de pasión y empezamos a leer la palabra, bueno, hoy leí la Biblia, viste la ley, ¿qué dijo? Bueno, no sé, pero la ley, ¿eso qué es? Cualquier cosa, recuerda que el Señor le dijo a Samuel, no, le dijo, no esculpiste en tu hijo, no calaste dentro, por cuanto no estorbaste, yo, te deshecho, y levantó otro sacerdocio o levantó otro hombre como el de Samuel, entonces, tenemos que recuperar, mirá, Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso, alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, diga, es guay que el pastor, disertaba largamente y más largo que nosotros, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, imagínate nosotros, se nos cae alguien, Dios lo resucita, escribimos un libro, paremos la rotativa acá, che, que tremendo, si estaba muerto, y Pablo dice, lo abrazó, listo, pasemos, sigamos, sigamos con la palabra, sigamos con lo que Dios tiene para este día y se hizo el alba, es que la gente antes no laburaba, no, no, laburaba, no tenían lavarropa ni tenían celular, para hablar tenían que viajar y para lavar tenían que ir al río a lavar, o sea que tenían menos tiempo que ahora, usted pone el lavarropa y se pone a mirar la novela, y lavarropa, ¿no es cierto? Había menos tiempo, tenían que ir al río y las piedras, y cuando tenían que hablar a ver, visitar, tenían que hacer kilómetros, o sea, todas esas son cosas que nosotros, la tecnología nos ha ayudado, pero en vez de usarla a nuestro favor, nos termina consumiendo el día, el tiempo, y no tenemos el tiempo para el Señor. Y dos minutos de Instagram se terminan en una hora. Entonces, en la medida que la palabra es predicada, nosotros vemos cómo se dispensa gracia a través de ella, cómo la gracia de Dios se manifiesta, y esto trae como resultado el crecimiento de Cristo en la vida de las personas, y la manifestación de su poder. Y luego, la expresión de un pueblo que estuvo escuchando, que estuvo recibiendo la palabra impartida, y que esa palabra fue incorporada a su espíritu, esa palabra fue la instrucción divina sobre su vida. Por eso, Pablo le dijo a Timoteo, la palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre esté preparado. Entonces, creo que es clara la palabra, es clara. Entonces, necesitamos como iglesia apostólica entender la centralidad en esta temporada, en estos días, de la palabra de Dios en nuestra casa, en la iglesia. Mira, Neemías 8.1 dice, y se juntó todo el pueblo como solo un hombre en la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. ¿Cuál era el libro de la ley de Moisés? ¿Qué trajeron ese libro? No dice traer la vida, está ese libro. La cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la Puerta de las Aguas desde el alba hasta el mediodía. Nosotros queremos escuchar una predica y la ponemos en 2.2. La escuché. Todos lo hacemos. Desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Edras estaba sobre un púlpito mire el que escribe qué puntilloso estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ese momento o sea que era todo preparado y junto a él estaban Matatías Sema Ananías Urias Irsía Maasías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedahías Misael Malaquía Azum Azvadana Zacarías y Mesulam y abrió pues Edras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento y bendijo entonces a Edras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén amén alzando sus manos algunos dicen amén amén no saben a qué amén amén así sea y alzando sus manos y se humillaron adoraron a Jehová inclinados a tierra alzaron sus manos adoraron a Dios inclinados a tierra y dice y los levitas Jehu Abaán y Cerebías Jamín Acabú todo esto hacían entender al pueblo la ley y ahí están los discípulos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y miren lo que dice acá y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura recuerde oír ver y entender es nuestra responsabilidad se acuerda cuando venía un día Felipe ¿entendés lo que lees? no si no hay quien me explique se acuerda del etíope el eunuco porque estoy leyendo ¿qué leía? el profeta ¿qué? el capítulo 8 del libro de los hechos o 12 leía aquí al profeta y ella dice si nadie me explica yo no entiendo entonces ¿qué hizo Felipe? Felipe estaba predicando en un lugar y el Espíritu Santo lo tomó así lo sacó de una campaña que había unos milagros y lo trajo acá por el Espíritu porque Felipe se trasladaba en el Espíritu y llegó a aquel lugar y dijo ¿entendés lo que lees? no entonces se subió a la carreta y bueno esto dice esto esto acá hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? entonces a veces cuando tomamos la palabra a la ligera no es una palabra que nosotros tenés tiempo necesito explicarla necesito desarrollarla por eso dice que él estuvieron desde el alba hasta el anochecer no era la quermés de los sábados ¿no? que todos terminaron ¡eh! bueno todos borrachos ¡no! se quedaron con atención escuchando y si usted sigue leyendo ¿no? no tengo el tiempo entonces número uno la atención a la palabra la atención a la palabra de Dios provocó la manifestación de la obra sobrenatural de Dios por medio de un ámbito de revelación y de gozo del espíritu la palabra revelación quiere decir correr el velo Dios quiere darnos mayor revelación Dios quiere correr el velo para que podamos ver no solamente oír sino poder ver y entender lo que Dios nos habla como familia como iglesia yo te puedo asegurar que si vos te detenés cada día a la palabra te puedo asegurar que en pocos días tu casa es transformada pero si le das lugar a cualquier cosa hablás cualquier cosa todo se termina perdiendo por más que el pastor tenga el inflador ¿no es cierto? ¿nunca inflaste una goma pinchada? ¿amén? se desinfla se desinfla yo he andado con gomas pinchadas muchos días y todos los días me veía el de la goma otra vez no tengo tiempo porque tengo que ir a otro lugar ¿no es cierto? me acuerdo que una vez se nos pinchó una goma y tenía una una ¿cómo se llama? una espina así gruesa la loca yo la vi que estaba ahí clavada y la intenté sacar y cuando hizo la metí de nuevo y me fui a la base y de vuelta y Adela dice ¿fuiste con esa goma así? sí pero no te dije nada porque estaba pinchada pero le dejé el clavo a veces Dios nos deja los clavos pero es para que no te desinfle para que te mantengas todo el día buscando al Señor tengo un clavo caldado yo me imagino la goma estaba cerrada así porque fui a Levalle y vine y anduve un poco más hasta que un día ah está pinchada ¿cierto? y cuando fui a la gomería dice miró gorjoncito la espina que tenía sí yo la sabía pero no la saqué porque si la saca porque estas gomas son sin cámara si la saca se me desinflaba la goma a veces Dios te deja un clavo al lado tuyo para que siempre esté buscando al Señor y te llames hermano a las 3 de la mañana dice la Biblia esta no entiendo ay estoy dormido bueno vamos a leer y aprende el estudiante y el maestro porque te hacen preguntas difíciles ¿viste? ¿o no? cuando yo me muera que me casé con dos mujeres ¿con quién voy a estar allá en el cielo? ah no sé allá como ángeles olvidate allá no hay viagra ni nada vas a ser eterno no no hermano entonces necesitamos decirle que está al lado necesitamos volver a la sencillez y a la profundidad de la palabra ya los grupos las tocas de taquitos no necesitamos escudriñarla pero no para agarrar la palabra y le metes sal le pones pimienta le pones tengo orégano y el último haces una ensalada que nadie entiende nada no lo que te dieron estudialo y dalo y entender el espíritu de lo que Dios te está hablando entonces por eso no es complicado saber cuánto debemos oír es por eso que en Emías 8 nosotros vemos acá que estuvieron desde el alba hasta el mediodía escuchando nosotros ellos tenían como asignación hacer entender al pueblo o sea ellos tuvieron que darle sentido me encanta esa palabra porque tuvieron que leer con sentido y explicarle al pueblo por eso nosotros no podemos leer la Biblia con una mentalidad de vagancia con una mentalidad sacerdotal y nosotros ahí practicamos el sacerdocio de todos los creyentes cada uno leer la Biblia como iglesia tenés que leer volver a leer las escrituras como un sacerdote entender cotejar comparar estudiar conseguir el hilo para que podés y hacer entender ellos se dedicaron prepararon un púlpito como este de modo que estuviera más alto y que todos pudiesen entender ¿se da cuenta? por eso mejoramos el sonido por eso mejoramos las luces no es para hacernos bonito acá no es porque queremos que entienda mejor no buscamos no estamos haciendo el mejor auditorio de la zona no ya salimos de ahí solo es para que se entienda mejor hoy escuchábamos sale más nítido si Ulises sale más nítido sale mejor porque eso es lo que queremos honrar su oído su espíritu para que reciba la palabra ¿no? ¿no le sorprendió hoy cuando empezó que había otro sonido? porque hermano no es para decir ay que capo no es porque queremos mejorar porque realmente honramos que tenga una silla que tenga porque necesitamos atender la palabra que fue escrita porque sabemos que cuando salimos acá tenemos adversidad de dificultad del enemigo las tinieblas la mentira el engaño que trabajan diariamente para hacer abortar todo lo que recibiste no seas globo pinchado por eso el honor más grande que existe para un ser humano es comprender el evangelio de Dios como evidencia de esa comprensión espiritual encontramos el entendimiento y el lanzamiento de Dios de enviarnos a las naciones o enviarnos a guardia vieja o sin desmerecer nada Dios nos envía a diferentes lugares entonces necesitamos que cuando uno empieza a querer entender la palabra de Dios sale del nivel del cuestionamiento de andar cuestionando todas las cosas porque realmente estamos dedicados a leer la palabra de Dios cuando Esdras leyó la palabra de Dios y le explicó durante aproximadamente seis horas seis horas y la gente estuvo completamente atenta a ella esto realmente es un acto totalmente sobrenatural y de maravilla por eso encontramos muchas veces que la naturaleza de las reuniones van tomando otro caliz van tomando otra dirección por la atención y decimos oh que unción no es por la atención a la palabra y hay una demanda del espíritu y hay una demanda del que está excluyendo y el espíritu de Dios y la palabra de Dios va a traer realmente no solamente una palabra que no va a ser buena al oído va a traer libertad va a traer sanidad va a traer no va a levantar no puede ser que una persona recibió la palabra durante dos horas y llega a la casa es lo mismo cuánto de esa palabra se transformó se atornilló se incorporó en tu espíritu y mañana vas a permanecer porque usted diga bueno fui a la iglesia una cosa el diablo no tiene ningún problema pero cuando usted decide permanecer en la verdad todo el infierno va a venir en contra su porque cuando usted dice ah ya fui a la iglesia pero cuando dice yo voy a tomar esta palabra y voy a permanecer en esta realidad ay te puedo asegurar que el diablo sabe tu número de teléfono tu casa tu código postal y todo y te va a atacar van a venir dificultades para que para que claudiques para que no permanezcas en la verdad y te va a mandar un emisario de Satanás y te va a mandar algunos que vienen y te dicen ah no están así no seas tan fanático gorjón por ahí un poco exagerado pero tomalo más livianito escrito está tenés que decir escrito está y es ahí donde nos paramos es ahí donde nos hacemos la batalla por eso en el contexto del capítulo 8 Neemías encontró la celebración de la fiesta de los tabernáculos pero fue la restauración de una nación y Dios lo hizo con una nación lo puede hacer con nosotros con nuestra familia recogeríamos testimonios acá a patada y a trochimochi cuando la madre o el padre dijo bueno vamos a leer la palabra vamos a morar en esta casa y vos para acá la televisión y vos dejá el celular y vos dejá el gato ese y dejá el perro aquel y vení acá y vamos a escuchar y dejá tus amigos y vamos a orar y les puedo asegurar que hay muchos testimonios pero lo que pasa es que fue un evento para una circunstancia pero eso debe quedar siempre así debe ser siempre así en nuestra casa ¿o no? porque lo primero que suspendemos es y empezamos a posponer entonces que cuando la palabra es la centralidad de nuestro hogar no como un libro sino como una palabra que es espíritu y es verdad y los ejecutores de la palabra le dan sentido a lo que están hablando y no es cantidad sino en el sentido de que esta palabra es verdad Jesús le dijo a los fariseos le dijo conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y él dijo ¿saben ustedes cómo se manifiesta la libertad? por la verdad que ha sido revelada a tu vida cuanta libertad vivas habla de cuanta verdad ha conocido una casa que vive en la verdadera libertad del yo del viejo hombre del pecado del adulterio de la hechicería de la mentira del engaño de todas esas cosas es cuanta verdad haya incorporado eso me ha hecho verdaderamente libre yo no soy más esclavo del pecado no soy más esclavo de nada porque ahora vivo en la completa libertad de su hijo por la verdad que Dios me ha absorbido por completo entonces tercero para terminar la palabra tiene una demanda de dedicación enfoque compromiso y responsabilidad la palabra de Dios tiene una demanda en nuestra vida de dedicación claro que usted lo puede hacer si quiere y si no no de enfoque de compromiso de responsabilidad creo que cada uno de nosotros deberíamos tener más momentos de mayor intensidad y compromiso prolongado con la palabra del Señor ellos tuvieron seis horas yo no digo que tenemos seis horas pero necesitamos que la audiencia de la palabra o sea nuestra audiencia espera la palabra de Dios y no la palabra de los hombres que viene a través de los hombres pero no hoy tenemos mucha palabra de hombre y yo no tengo problema con la psicología no tengo problema con los coaching pero hoy tenemos mucha gente hablando de muchas cosas y que vienen a veces como sustituto de la palabra y descuidamos la palabra mira escuchó lo que dijo este yo no digo que no está mal escúchelo pero si antes no escuchamos la palabra de Dios usted puede estar lo voy a decir en versión la bulayense cordobesa usted puede tragarse un sapo grande como una casa porque dicen cosas parecidas mire como satanás lo tentaba a Jesús pero no es conforme a la verdad si está bueno pero no es completo no es cierto si está bueno todo lo que dice no dice nada malo pero yo me remito a la palabra de Dios y la voy a pesar en la palabra en lo que Dios nos enseña y para eso necesitamos conocerla porque como Pablo podía citar el Salmo 68 como podía citar Habacuc porque lo había leído y usted va a ver en el Nuevo Testamento un montón de textos que son del Antiguo Testamento porque lo habían leído los apóstoles no inventaron nada estudiaron las escrituras porque un día Pedro se para en el día de Pentecostés y dice como dijo el profeta Joel en los postreros días derramaré de mi espíritu dadadada ¿de dónde lo sacó? no, en un momento se conectó con el cielo y le vino todo el texto de Joel no, lo había leído lo había estudiado no tenía el iPad como yo ni tenía un escrito pero lo sabía lo había estudiado y el Espíritu Santo que es el instructor número uno nos hace recordar todas las palabras es como un escáner busca cuántas palabras yo leí busca y encuentra ahí está y usted saca y usted llegó a un lugar y yo ¿cómo sé? ¿cómo sé? Viste, vos hablaste con uno y después esa persona, qué lindas palabras que me hablaste. Y usted dice, no sé de dónde las saqué, pero yo sé que estaban en mí. Y el Espíritu Santo me hizo acordar. Y trajo libertad y trajo sanidad. Pero eso, ¿quién lo hace? Un lector, uno que estudia, uno que escudriña la Escritura. Uno que toma tiempo con el Señor. Y quiero dejar bien, no tengo problema con la psicología, no tengo problema con el coaching, no tengo problema con nada. Pero oí, no, escuchate este que se manda. Sí, sí, está bien, pero yo no tengo que sopesar en la palabra. Porque me puedo estar tragando un sapo grande como una casa, es puro humanismo, pura palabra de hombre. Y descuidamos la vida del Espíritu. Es bueno, pero no es perfecto. Porque en Dios está la perfección. No, y ahí le agarra la pereza, no, voy al culto porque lo miro por YouTube. Y salí esa bandija. Ahora, entonces, según Hechos 27, nosotros tenemos que ver, ponen Hechos 27, no sé qué hora va, pero la palabra me habilita para que hoy le dé hasta seis horas. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, es lo que veníamos hablando. ¿Cuál era? ¿Por qué Pablo la hizo larga? Por la audiencia. ¿Y por eso? Porque había una demanda de oír la palabra. Entonces, cuando usted encuentra demanda, el Espíritu Santo, a veces usted dice, ¿usted cree que yo nunca lo digo eso? Siempre lo digo toda la mañana. Hoy voy a predicar 20 minutos. Y se va una hora y 20. Entonces, pero es la demanda. Yo lo veo atento y amén. Hay dos tres que están dormidos en Valencia, pero ya sé. Y hay otro que no, ¡guau! Entonces, qué bueno, y no es por eso, es por la demanda del Espíritu. Entonces, y eso en tu casa igual. Cuando nosotros miramos la cara de su hijo, usted no le predica a nadie. Pero usted sabe que hay una demanda del Espíritu ese día. Y de pronto usted empieza a hablar, che, mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué tomaste hoy? No, es que la verdad es que el Señor me habló. Y eso es lo que necesitamos. No palabras de hombre. Que los chicos te dicen, otra vez con la Biblia. No, pero qué bueno cuando venís y sentaste, vamos a hablar esto o lo otro. Una vez, yo decía que no me gustaba el pavo. Y una amiga de mi mamá dice, Gaby, te invito a comer. Era chico, yo tenía 10 años, 12. Venía a comer. Y cuando terminé de comer, ¿te gustó el pollo? Sí. Yo soy un pavo, porque era pavo. Entonces, hay gente que tiene esa astucia, ¿viste? Entonces, nosotros, se tomó el trabajo esta mujer de hacer un pavo para agarrarme de pavo a mí. Porque yo decía, a mí el pavo no me gusta, no me gusta, bueno. Entonces, hay gente que tiene esa astucia, que Dios le ha dado esa gracia, esa capacidad del Espíritu para dar, entender la palabra, sin rebajar, dar la sustancia, que es la palabra de verdad, es la palabra de vida. Por eso, Pablo no atrajo, no se atrajo, perdón, ni se enfocó, ni enfatizó el hecho de la poderosa demostración de poder divino sobrenatural en la resurrección de Éutico. Más bien, simplemente continuó con la agenda principal de la enseñanza de la palabra de Dios. hermanos, hermanos, y yo quiero anotar acá, que anote, las distracciones, que hasta a veces, mirá, esta distracción era muy buena, porque una persona resucitó. Sin embargo, Pablo siguió con la agenda del Espíritu Santo, lo que Dios le había marcado, lo que Dios le había enseñado. Cuando el énfasis está en la palabra, esto va a provocar la manifestación del poder de Dios. Porque creemos a la palabra o no creemos a la palabra que está en la palabra. ¡Uh! Mirá, Marcos 2.12, 2.1 dice al 2, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Un médico por allá, un sano, no, no, ¿qué hacía? Les predicaba la palabra. Cuando nosotros dejamos el centro de la palabra, caemos en cualquier humanismo puro. Por eso nosotros no revisamos las canciones, para decir esto así, sino que la canción o el cántico debe atornillar una verdad. Por eso usted puede escuchar esta palabra hoy o sumamente dos veces más, pero ya cinco veces capaz que no tiene otra cosa. Pero un coro que lo cantamos ochocientas veces no hay ni un problema. Pero tenemos que entender que cada palabra cantada tiene la intencionalidad de soldar, atornillar, instruir una verdad. Que usted debe, se va por la calle Independencia, por la calle Pellegrini, se va a su casa y esa palabra la va cantando y se le atornilló. ¡Guau! Entendí lo que antes no entendía. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer? Dios nos va a llevar a vivir una vida totalmente auténtica, inconforme a la palabra. Esto va a seguir. Voy a dejarlo acá. Entonces, que nosotros, ustedes saben que cuando Nehemiah y Edras dijeron eso causó un avivamiento, porque si usted sigue leyendo, lea en su casa, pero lo voy a seguir, hubo un quebranto, hubo un... Una nación fue transformada, solo por la palabra de Dios. Entonces, que este sea un tiempo, hermano, en tu casa, que vuelvas a recuperar ese lugar y la centralidad de las Escrituras. Porque por ahí se escucha, no, ustedes que conocen la Biblia, y tengo que decirle a veces que no pasa lo mismo. ¿Por qué decían que Jesús era lleno de gracia y de verdad? Jesús era lleno de gracia y de verdad por la expresión de la gracia y la verdad. Porque yo puedo decir que tengo gracia y verdad, pero mi expresión no es de gracia, es de condena. Mi vida no condice. Entonces necesitamos una iglesia que no solamente que sepa vivir en la gracia, sino que sea una expresión de gracia. Y esa expresión de gracia es la palabra de Dios que pueda dar libertad, la palabra de Dios que pueda fluir de nuestros labios, de nuestra boca, para traer sanidad, para traer libertad, a todo lugar. No es que nosotros necesitamos que el nene aprenda un versículo de memoria. Necesitamos hoy ir un poquito más allá, que entienda el espíritu de la Escritura. Porque tenemos un montón de gente repitiendo versículos de memoria, pero viviendo de cualquier forma, viviendo de cualquier manera. Hoy necesitamos, para Neemías no era tan importante reconstruir el muro, para Neemías lo más importante era que Cristo, en otras palabras, sea formado en la vida de todos ellos. La gloria de Neemías no era terminar el muro, la gloria de Neemías era que la iglesia o que la nación vuelva a Dios. Porque el muro sabía que cualquiera lo podía quemar, pero si la vida de Dios estaba edificada en cada uno de ellos, tenía realmente mayor significado. Entonces nosotros hoy, a veces nos quedamos con la decoración y perdimos la esencia, la sustancia de esta verdad. Y le ponemos colores y le ponemos, la subrayamos, pero cuánto de esa verdad es parte por la cual yo vivo y la cual yo me comporto. Y es la verdad que no claudico y es la verdad que expreso cada mañana. Que en esto, te puedas entender como leíamos esta palabra de gracias salga de tu boca y lo quiero tomar así, como un favor que das inmerecido a esta gente. Jesús no esperó que la gente hiciera algo para darle algo, lo dio por gracia. Una gente de gracia, no da porque lo merece, lo da por gracia. Porque entiende que esa sustancia, que es Dios mismo gobernando nuestra vida, no es nuestra. Somos administradores y tenemos que impartir la vida. Pero ¿qué pasa? Necesitamos recuperar y conocer las Escrituras para poder hablar desde ahí y saber que si Dios dijo, Dios va a hacer. ¿Amén? Nosotros sabemos que el mundo no fue creado por la Biblia. ¿Usted sabía eso? No fue creado por la Biblia. El mundo fue creado por la palabra que salía de la boca de Dios. Dijo, sea la luz. Dios no estaba ahí. A ver, Génesis 1, 2. No, habló la palabra. ¿Se da cuenta? Por eso el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No es cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claro, eso lo leía Pablo, lo leían los... Y escribieron, Pedro escribió. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, que necesitamos como familia, en primer lugar, quiero como familia y como iglesia, crecer en el espíritu de la palabra, de lo que estamos recibiendo y detenernos. Y a veces Dios te puede decir, llámate al silencio, llámate a la oración, llámate a las escrituras. Dios te va a hablar. Dios va a afirmar cosas en tu vida. No, no es esto de hablar. Dios nos va a llamar al silencio, guardar el corazón delante del Señor. Dice que María guardaba las palabras del ángel en su corazón. ¿Te das cuenta? Y eso nos va a ayudar a que Cristo siga siendo formado. No es lo que hago, sino lo que el Señor está haciendo en mí. ¿Qué te está pasando a vos ahora? No, a mí me está pasando Cristo estos días. Cristo está siendo aumentado en mi alma. Cristo está siendo creciendo en mi vida. Vamos a estar de pie. Y que le podamos decir en este tiempo... Mirá cuando, quiero, me venía ahora cuando Pedro se paró en el libro de los hechos, capítulo 2, versículo 36 al 47, Pedro dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire el poder de una palabra. Si usted lee todo el relato y el sermón del apóstol Pedro, tiene mucho que ver con el profeta Joel, ¿o no? En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos tendrán visiones, se ve que lo había leído alguna vez. De ahí sacó el mensaje que dio. Por eso necesitamos que los ministros de la palabra, y cuento de todo lo que tiene un grupo, necesitamos que vuelva la palabra, no a la hojita que le damos, sino que vuelva la palabra. No para que a usted le ponga llenada de letras, hermanos, sino para edificación. Porque necesitamos la palabra, pero también necesitamos una vida espiritual. Dice la palabra de Dios que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Dice que salga de vuestra boca la palabra que sea para la edificación, que sea para edificación. Pero dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. O sea que es la edificación del cuerpo de Cristo. Si tu palabra es una palabra de gracia, va a edificar el cuerpo de Cristo que está en tu casa, que es tu familia, que está aquí, pero sobre todo, en primer lugar, tu propia vida. ¿Cuánto hace que no tomás un tiempo para hablar en las lenguas del Espíritu? Pero no las lenguas inventadas que le copias y que hablas al lado, sino las que el Espíritu te da. ¿Cuánto hace que no te llamás al silencio de la palabra, de lo que Dios te ha hablado? ¿Y cuánto no reprendés a tu hija o a tu hijo, que es el bebé, que no lo toca a nadie? No, la palabra dice esto. Quiero llamarte a que dejes la pereza. O a tu esposa o a tu esposo. ¿Sabe que casás con una profeta? Te levanté y también me guarda. Entonces, todos los días, preguntale a Esteban. No, no. No hay profeta acá, en todos lados. Somos apóstoles en todos lados. Y a veces tiene que aceptar las locuras del apóstol también, porque no soy perfecto. Pero necesitamos volver a la profundidad de la palabra. No, porque yo ahora tengo este trabajo, tengo lo otro, tengo otro y quiero servir al Señor. Bueno, algo tengo que dejar. Nosotros tenemos la hermana que está encargada, y no lo digo porque sé que ella se enoja cuando lo digo. La hermana que es encargada, que está trabajando en la educación, que es Alejandra, la pastora Alejandra, dejó sus años de colegio, renunció a todo, cuando era para ser directora. Y todas las compañías de trabajo le digo, ¿vas a dejar? ¿Vos sos loca? ¿Vas a dejar? Sí, ¿qué vas a hacer? No, voy a hacer esto, la escuela, homeschool, y voy a trabajar con él. ¿Te dan sueldo? Nada. Es lo mismo que cuando yo renuncié a los trabajos, mis compañeros dicen, vos estás loco, vino uno grandote de dos metros y yo, te voy a decir una cosa, Gaby, vos estás loco, vas a dejar a tu familia en banda. No, yo salí porque el Señor me mandó. Dejé todo. Y no lo digo, pues lo digo como ejemplo y autorreferencial, hagan lo que yo dije o no. Pero hoy queremos una generación que quiere todo sin dejar nada. Y qué hablar de los pastores que tengo acá a mi lado. Entonces, hermano, hoy la palabra te consume y consume el propósito de Dios en tu vida. No es pérdida de tiempo, no le crees al sistema, no es pérdida de tiempo, es ganancia. ¿Eh? No, por supuesto, no abandonen lo que han empezado en el Señor. No abandonen. Lo primero que se corta es, dejo la escuela de ministerio porque no tengo tiempo para leer la Biblia. Y lo dice como un gran argumento. ¿Y si dejaras el Instagram? Ah, bueno. ¿Y el Facebook? ¿Y dejaras la chuma, el chusmiaje y la selfie? Acá disfrutando con las chicas. Acá disfrutando con la palabra y con los hermanos de la palabra y somos edificados unos a otros. Amén. Dale la mano ahí a tu hermano que tengas al lado y le puedes decir, Señor, yo la verdad que te pido perdón porque quiero soltar una palabra de gracia, la palabra de gracia que tiene poder para edificarle, la palabra de gracia que tiene el poder para sobre edificarnos, la palabra de verdad, la palabra que nos hace verdaderamente libres, la voz del Espíritu, la voz de Dios es conducente en todas las cosas. Dios nos dará por medio de su palabra la sabiduría para poder discernir y entender lo que Dios nos ha dado en su Hijo. Por eso la vida corporativa se vuelve tan rica porque realmente lo que Dios le habló a uno le habló al otro nos edificamos mutuamente. ¿Viste a esos hermanos que viven dando versículos? Pero qué lindo que a veces esos hermanos también aprendan a recibir una palabra porque vos le mandaste una palabra y ya te manda otra. Recibí lo que, masticálo y recibí lo que te están dando y comelo y después edificá otro y en tu casa, en tu familia. Si tenés a tu hijito, no, no le voy a decir nada porque el pobre trabajó toda la semana. ¿Qué se queda a dormir un poco más? No, no, che, arriba. En esta casa se respeta la palabra. Dios no tiene entrenados ni tiene preferidos. Hay un hombre que escribió que Dios no tiene preferidos. Dios tiene hijos amados por todos iguales. Tu marido no trabajó pobre toda la semana. ¿Cómo vamos a tomar un tiempito para leer la vida? No, vení acá, gordo, sentate ahí. Va, no te digo más gordo inundado, pero vamos a escuchar. Dios va a traer libertad. Amén. Tu marido que hoy no está acá, pero tengo una palabra para decirte. Sí, ya sé que tengo que hacer esto. No, no, te voy a dar una palabra de gracia. Sabes que Dios te ama. Dios tiene algo hermoso con tu vida. Porque dice que la palabra de gracia es de edificación para los que te oyen. Amén. Entonces, esta semana soplá vida el hálito de Dios. Inflá el globo. Pero no lo solté, atalo, porque viste que se lo solté. Esos hermanos que se inflan el culo después. Señor, ayudanos. Y si Dios te puso un clavo es para que te sigas inflando y no pierdas la vida del espíritu. Al contrario, el Señor se hará más fuerte, más poderoso, traerá vida. Todos, no algunos, todos somos sacerdotes. Todos tenemos que leer la Biblia como un sacerdote. Todos tenemos que ofrecer sacrificios agradables y santos. Digamos, en esta mañana me arrepiento y te pido perdón, Señor. quiero realmente derribar en mí todo orgullo, soberbia, de creer que yo ya lo sé y necesito volver a oír tu voz, a escucharte, a recibir tu palabra. Señor, gracias. 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 Gracias por ver el video.